Buenas tardes, ahora estamos en vivo de la Escuela Paul Harry, estamos con un grupo de docentes y alumnos aquí de la institución. Bueno, un poco para contarnos, ustedes estarán viendo de fondo lo que es una muestra de plástica. Vamos a hablar primeramente con Eugenia. Eugenia, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto. Hola, buenas tardes. Sí, acá estamos en la Escuela Paul Harry, es una muestra que hicimos de estos últimos tres meses de trabajo. Como pueden ver, la muestra habla de la vida, es el arte de dibujar sin borrar, que eso es lo importante destacar en los chicos. La espontaneidad, lo que sale del corazón. Y bueno, acá representamos un poco de todos los grados, de primero a séptimo, un poquito de cada uno, lo que fuimos haciendo en estos últimos dos meses de trabajo, porque son muchos grados y no entra todo en un salón, en un solo lugar, pero bueno, hicimos un poquito. Y también tuvimos invitada a Mabel Zimmerman, una narradora de Rafaela, entonces también hicimos trabajo con ellos, integramos con otras áreas también como tecnología. En la escuela también hay jornada ampliada, así que también se trabajó con jornada ampliada. Y con otras grados como matemática, se hace mucha integración. Lengua, entonces ahí trabajamos integradamente desde el área del arte, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué tipo de trabajos han presentado? ¿Alguna técnica en particular? ¿Elementos que han utilizado? Sí, este año se destaca mucho el mosaiquismo, que fue el auge en la escuela, y mucho también lo que se trabajó es integrar el texto con la literatura. Es lo muy importante, trabajar las dos cosas. La palabra, la imagen, el texto, también con la imagen, por supuesto, ¿no? Pero el mosaiquismo se trabajó mucho, porque se trabajó con un cuarto, con el libro El Seibo, que acá pueden ver una obra de mosaiquismo, y ellos la representaron con la imagen. Después van a ver en otro, que trabajamos también, La noche estrella de Van Gogh, otros artistas. Se van trabajando y ellos ponen su impronta. Ellos deciden, la verdad que se trabajó en grupo también, porque es muy importante el trabajo en equipo, que eso, viste, fomenta mucho la integración de los chicos. Así que, bien. Trabajaron hermoso. Bien. Mabel, vamos a hablar con Mabel Simona. Bueno, ¿cuál ha sido tu aporte en esto? ¿Cómo has trabajado? Soy escritora y tengo un sello editorial, que es La Ola, y dentro de este emprendimiento tengo un proyecto de padrinos de lectura. Entonces, ese Seibo, por ejemplo, que ahí ves, nosotros conseguimos 62 libros con chicas del Face que lo fueron donando. A veces lo donan las empresas, y estos chicos han sido lectores de otro libro que se llama Extravagantes, que es un libro de cuentos para chicos grandes, que también los padrinos fueron Rotary Club y Sancor Salud. Por eso lo importante es de hacer notar esto, ¿no? Yo creo que con la lectura damos la vuelta a las cosas, ¿sí? Así que a mí lo que me gustaría es que hablen los chicos, a ver qué les pareció el libro, qué leyeron del libro, cuál es el cuento que más les gustó, cómo me lo venían diciendo a mí en la galería cada vez que nos cruzamos. ¿Se animan? ¿Cuál es el cuento que más les gustó? A ver, pero no decime, ¿cómo te llamás? Daira. ¿En qué año, en qué grado vas? Sexto. Sexto grado. Bueno. Contanos, a ver. No sé. ¿Qué libro leyeron? Eh, ¿cómo se llama? Extravagantes. Extravagantes. No, a qué. A ver, ¿tu nombre? Soledad. Soledad, bueno, ¿vos también sos de séptimo? No, de sexto. De sexto. Sí. Bueno, contanos vos qué trabajaron, qué libro trabajaron, qué te gustó. A mí me gustó el de Andredita. Bien. ¿Y estuviste participando en alguno de estos trabajos? Sí. ¿En cuál estuviste? No me acuerdo cuál. Bueno, ¿qué te pareció el trabajo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? A mí me gustó este. ¿Este? Sí. Bien, ¿alguien le quiere explicar este? Sí. ¿Alguien puede explicar qué es? Sí, este trabajo también. Ellos trabajaron en el mosaiquismo, donde hicimos técnica mixta, porque tenemos muy pocos recursos, muy poquitos recursos. Entonces se usó mucha goma eva, se usó un papel especial platinado para la noche. Y bueno, ellos fueron haciendo un trabajo libre, lo único que tenían que tener formas grandes para poder rellenar adentro. Y la verdad que les gustó mucho el trabajo en equipo. Es un desafío porque ponen ese acuerdo, traen el material, que trae uno, que trae el otro. Y bueno, entonces, por eso ellos hicieron todo un desafío, viste, a esta altura del año. La verdad que muy bien trabajaron. Venga, vamos a decir, el varón lo podemos hacer hablar acá, a los varones. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Damián. ¿Cómo? Damián. ¿De qué grado? Sesto. Bueno. ¿Y qué fue? ¿Te gustó el trabajo? ¿Qué nos podés contar? Todo. Sí, todo lo hicimos nosotros. Todo lo hicimos ustedes. Todo, grupo de la mañana, todo junto. Allá en el coso hay más todavía. En el salón hay un dibujo grande. Bien. ¿Y qué cuento te gustó más? El barrilete. ¿Por qué? ¿Qué tenía lo del barrilete que te gustó? No sé, porque siempre me gusta ese barrilete. Ah. Muy bien. Bien, y allá se me está escapando. Se me está escapando. Bueno, no quiero hablar. ¿Querés que mostramos un poquito más la muestra? A ver, comentame. Vas a ver un poquito. Bueno, por ejemplo, acá ves, acá son fotos, vas a ver de Mabel, cuando vino a visitarnos, la primera vez, e hicimos una clase integrada con sexto. Y acá está una de las ilustraciones, Andreita, del libro que hablábamos, que nos regalaron, Mabel nos regaló, donde ellos trabajaron. Hicimos un libro gigante. Ese libro, cada uno hizo una ilustración de su cuento. Son 45 ilustraciones que hubo. Se armó un libro gigante y eso se regaló a Mabel. Por eso no está ahora en la exposición. Y bueno, vas a ver mucho que trabajamos mucho técnicas de centagle también, con el cabildo, que se usó para el 25 de mayo. Y bueno, también hay muchas fotos. Me dicen allá, perdón, ¿no? Allá de un mural, si querés comentamos. Sí, vas a ver una imagen. Esta obra es de Claudio Baldrige, un artista. Nosotros nos basamos en este mural, en esta obra, para hacer un mural, que lo inauguramos en Aureka, en la Feria de Ciencia de este año. El mural está colgado ahí en el salón, está en el salón principal, así que se puede visualizar. Mide 5 metros por 3, es grande. También se hizo un trabajo desde principio de año hasta mitad de año. Por eso la muestra fue después. Porque este trabajo se hizo que... Se armó después un video institucional donde todos los chicos fueron un poquito, granito de adrina, pintando un poquito, un poquito cada uno. Y bueno, se logró, la verdad que se está trabajando mucho en equipo, como ya te decía antes, que es la importancia. Bueno, perfecto. A ver, contame un poquito, a ver. A ver, yo te enfoco acá, a ver, contame, ¿qué es esto? Un árbol, la mitad está imprimida y la otra mitad tenés que inventarla, la misma mitad. Ah, bien, como duplicarla. Lo mismo, a ver, conto así, lo hace ahí. Para trabajar, ¿qué? La simetría, el eje. El eje, todo eso. Bien, muy bien. ¿Y acá abajo qué tenemos? Es el cromoteiquismo, un pato, un gancho, los ganchos. Un gancho. En el caso de dos. Y acá vas a ver esculturas también de séptimo. Ah, a ver, perfecto. Hay muchas esculturas de séptimo que trabajamos con alambre. Bueno, después modelaron lo que es músculos con papel diario. Pasamos a la gaza, que está por acá. El trabajo de gaza. Y bueno, ellos trabajaron también movimiento, articulaciones y posturas. Bueno, acá hay las nenas trabajan mucho las bailarinas. Cada uno interpretaba su obra, ¿no? Por supuesto. Los varones trabajan mucho fútbol. No, se hace un trabajo variado. Hay mucha diversidad. Los más chiquititos trabajan con artistas o con sellos, como podés ver. Pero ya te digo, con muy pocos recursos y con lo que tenemos. La verdad que se hacen unas obras muy lindas con lo que hay. Bueno, y por último, por tu parte, ¿por qué es importante esto para los chicos? Y la muestra es muy importante, no solo para los chicos, yo digo, para todos. Para los adultos, para la sociedad, para el afuera. Porque que se vea también todo lo que se hace. Que es un poquito de lo que se hace en todo el año. Pero se trabaja mucho, mucho, mucho con ellos. Y la verdad que a ellos ver todos, el día que les inauguramos, ellos estaban sorprendidos y no lo podían creer. Porque son trabajos de ellos, ¿viste? Y la verdad que verles las caritas a ellos de emoción y lo sorprendido que estaban, a mí me llena, imagínate. Bueno, y por último, Abel, también, en tu caso. Porque es importante. Sí, a mí me maravilla cuando la escuela es ese lugar de encuentro y de lectura y de conocimiento del arte. Y lo que prueba, una vez más, es que el arte educa. Desde el arte, nosotros podemos hacer una sociedad diferente. Y yo, metida en la lectura, brego continuamente por esto. Porque cada chico tenga un libro. Después nos quejamos de que no leen, pero en las casas no hay libros. Si nosotros que conocemos de qué se trata no aportamos los libros, nos vamos a seguir quejando. Así que una forma activa es, bien, qué libro tenés en tu casa. No lo que te sobra, no lo que tenés que tirar. Pero seguramente todos tenemos un Dylan Kiffi en casa, que en las escuelas va a venir bárbaro. O si no, ponérselo en contacto y organizamos un padrinazgo. Uno de los libros que ella te mostró es de poesía. Tiene a García Lorca, tiene a Alfonsina Storni, tiene a Gabriela Mistral. Y los chicos lo leen y a los chicos les gusta. Lo que pasa es que hay que darle materiales de calidad. No podemos seguir sacando fotocopias. Las fotocopias son ilegales, primeramente. Y segundo, no es lo mismo tener una fotocopia que un libro. Y todos tenemos derecho a tener un libro. Y si vamos a esperar las políticas, no, lo tenemos que hacer nosotros. La sociedad, como una sociedad comprometida, como una sociedad de 100.000 habitantes, ¿cómo van a suceder estas cosas acá? Si todos podemos hacerlo. Si entre todos ponemos un poquito, todos vamos a tener un libro para leer. Y no me refiero a algunas escuelas solamente. Hablo de todos los chicos. De todos los chicos tendrían que tener varios libros en el año que los entusiasme, que les guste. Van a ver cómo las cosas van a cambiar de esa manera, obviamente. Bueno, muchas gracias. ¿A quién me quiere hablar? Que se corten. Saludos a ti, al primo, al padre. Muchas gracias. Aguante, a las chicas, maestras que trabajaron. ¿Quieres decir? Bárbara. Bueno, yo me llamo Nidia y trabajo en la área lengua. Ahora, quería agradecerle a Mabel, porque gracias al libro, los chicos podían trabajar con un libro, cada uno. Y ellos tienen un poco de vergüenza, pero muchos de los cuentos que eran cortos, porque tampoco, como dice Mabel, por ahí le cuesta leer. Ellos los cuentos muy largos los aburre, digamos, a ellos. Pero estos cuentos que estaban en este libro eran muy reales, como que eran muy reales a la vida que ellos tienen. Se sentían identificados con los cuentos y los atrapaba y los podían leer hasta el final. Así que, bueno, es lo que dice Mabel, tener un libro. Bueno, cada uno tenía su material de lectura. Me resultó a mí también más fácil mi tarea en la parte de lengua, que es la lectura hoy en día a los chicos, como están un poco más reacios. Bueno, entonces, ¿no? Hola, mi nombre es Jaquelina. Yo soy docente de matemática y es el segundo año que tengo el placer de trabajar con Mabel. Yo, como dijo la señorita Eugenia, integramos las áreas y en estos cuadros se ve mucha geometría. Trabajamos el espacio, trabajamos rectas, figuras, todo lo relacionado a la geometría. Y fue un proyecto hermosísimo ver cómo entre ellos se buscaban los colores, se ayudaban para congeniar las figuras y todo eso. Fue un trabajo hermosísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Un terrible sí.